Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal, otro video de charlas. En este caso estuve hablando con Sol y con Max de Madre Santa. Recién vimos los trabajos que ellos hacen, son increíbles. Te transportan a una tierra de fantasía completamente. En la charla que tuvimos, que fue también en el marco del FDF 2022, hablamos mucho sobre el trabajo que hacen, cómo lo hacen, vimos un montón de sus fotos y nos cuentan un montón de cosas súper interesantes para poder hacer fotos y para llevar nuestras fotos a un siguiente nivel, eso sin dudarlo. Y además ellos van a estar dando un taller en septiembre, así que quedate hasta el final del video que ahí te voy a dar un poco más de información. Y no tengo nada más que agregar, así que empezamos con la charla. Bueno, antes que nada, gracias, ya se los dije. ¿Y cómo se sienten ustedes de estar acá en el FDF? Ahora, 10 años de FDF, ¿es la primera vez que hacen una ponencia? No es la primera vez que hacemos una ponencia, sí es la primera vez que estamos en el FDF, tanto de asistentes como de, en este caso, disertantes. Entonces, anteriormente tuvimos otras ponencias, pero venimos hablando que capaz esto fue diferente. Nos encontramos con muchos colegas de mucha, o sea, muy amplio, de muy amplia cobertura de distintas servicios que se brindan. Una sensación de comunidad, donde se comparte, donde es muy diverso. Claro, es como un, más allá de que cada uno tiene como un rol, es como que es un gran equipo y todos están todo el tiempo pensando en el otro y en qué necesitás y si te alcanzo esto o lo otro. Entonces, es hermoso todo lo que se genera detrás. La energía que se genera detrás. Hay mucha, desde la previa hasta el durante, tener la oportunidad de disertar es una oportunidad hermosa como reconocimiento, pero también una responsabilidad a la hora de trasladar lo que uno simplemente ni siquiera sabe lo que hace. Trasladar lo que hace y contar lo que hace. Y eso es muy lindo. Preséntense como lo harían ustedes. Madre Santa es como un equipo creativo, de alguna manera, que tiene sus roles muy bien calibrados. Sol es licenciada en Bellas Artes y decoradora y yo soy publicitario y diseñador gráfico. Básicamente, sí, yo me ocupo de la parte técnica y de postproducción y Sol, yo siempre, a ella no le gusta ese título, pero sería como mi directora de arte. Yo me encargo de todo lo que es el proceso creativo y el arte y de encarar un poco las ideas para trasladárselas a Maxi. Y después Maxi se ocupa de llevar eso, digamos, a algo físico, por decirlo de alguna manera, una foto. Y hacen fotografía. Y hacemos fotografía de familia, que dentro de eso hay distintas especializaciones. Entonces, nosotros hacemos desde maternidad, recién nacido, infancia, que infancia incluye, como hay como distintos segmentos, pero nosotros es toda la infancia, o sea, nosotros entendemos después de recién nacido es hasta lo que sería casi adolescente, que sería capaz 12 o 13 años. Pero tras esas edades, hacemos retrato, retrato fine art. Y lo que tenemos como diferencial dentro de capaz el producto que ofrecemos es desarrollos también, capaz una mezcla, una sinergia entre la fotografía y lo editorial de la publicidad, donde se incluyen recursos como la fotocomposición, la ilustración digital con pintura digital, elementos como que estuvimos charlando de Cinemagraph, o sea, hay una convivencia de distintos recursos creativos, también desde lo analógico, de Sole, a lo digital. O sea, que es una combinación, siempre decimos lo mejor del mundo analógico, lo mejor del mundo digital. Es como una miscelánea, tratamos de lo que cada uno se siente cómodo. Yo, por ejemplo, me siento mucho más cómoda en la parte del arte haciendo cosas de manualidades, props propios, fondos, fondos. Y también tienen, además de todo lo que hacen, hacen el fondo. Sí, hacemos los fondos. Sí, no solo el fondo, solo hace vestuario, hace accesorios. Ella es maquilladora también, entonces hace el maquillaje. O sea, nuestro equipo esa es la maquilladora y la estilista también. Y cuando empiezan, así que, entre ustedes solucionan tantos puntos, ¿en qué momento dicen, bueno, hagamos todo, todo? Se fue naturalizando a partir de, como te digo, de nuestra formación previa, más allá que hace 24 años estamos juntos, es mucho tiempo. Fue conocernos también desde el lugar del trabajo de manera diferente y calibrar estos roles hasta donde hace uno o se siente cómodo haciendo algo y hasta donde el otro. Y en realidad fue la combinación de lo que siempre nos gustó hacer a cada uno y llegando a un producto que los dos estuviéramos de acuerdo. Combinando también, de alguna manera, la parte estética, yo vengo de siempre un estilo muy barroco, desde ya sea de la iluminación hasta el resultado final. Y Sol viene capaz de un estilo similar, más vintage, más romántico, de su estilo de decoración. Y es un poco la combinación de esos dos elementos. Viste, cuando vos querés llevar un proyecto a cabo, que parte de una idea, muchas veces te encontrás con que a lo mejor cuando lo vas a materializar, de alguna manera no tenés quizás los recursos para la maquilladora, el vestuarista, el que te hace los fondos y todo lo más. Entonces, muchas veces los proyectos los encaramos con tiempo para que yo principalmente pueda ocuparme con tiempo de resolver las cosas, ¿no? Pero no necesariamente porque no tengamos algo lo dejamos de hacer, sino que buscamos la manera. Se fue dando naturalmente por nosotros, porque también, sinceramente, nosotros no tenemos todos los recursos, somos una familia grande, vivimos solo de esto. Y en muchos casos los proyectos personales también, al principio, o sea, uno no, pero no íbamos a dejar de hacerlo. Entonces, resolver con lo que tenemos al alcance de la mano. Inclusive, tratamos en los talleres, en el taller que vivimos acá también, principalmente, pensando en este caso, con mucha gente del interior, de lugares que capaz no tienen acceso ni económico, ni siquiera humano. Claro. Entonces, buscar las maneras de que ellos tengan herramientas y recursos que capaz piensan, no, tengo que tener todo esto, tengo que hacer todo esto para lograrlo. Y que se dieran cuenta que no, que pueden lograrlo igual, sacarlos de esa estructura. De la zona de confort, también, ¿no? Y ver más allá. Entonces, trabajamos con un LED que se compra en una ferretería, fondos hechos por propios y a bajo costo, o sea, con una impresora común de cualquier lado. mostrar cómo se puede desarrollar el vestuario. Eran manteles viejos, tenidos, de una abuela. mostrar cómo, toda esa cocina de la promesión. Exactamente, porque en realidad, por ahí, vos ves la foto terminada y te imaginás que a lo mejor está en un estudio enorme, con vestuario comprado o alquilado, lo que fuera. Y en realidad, lo que yo usé, cualquier persona lo tiene al alcance de la mano. Entonces, eso es lo importante. Que ellos, que los chicos, en este caso, se llevaran esas ganas de llegar a su casa y agarrar cualquier cosa y ponerse a hacer, digamos, una producción de fotos. Porque nosotros siempre también apuntamos a que, más allá de todo el contexto, que la imagen que ellos quieran mostrar tenga mucho de uno. La técnica se desarrolla y viene con el tiempo y es importante. Pero lo que te empieza, primero, a identificarte a vos como fotógrafo, es empezar a diferenciarte por el contenido que generas. Desarrollar primero el concepto y el proceso creativo. Y después, resolver la parte creativa con lo que tenemos. Sí, lo importante era tener el concepto claro. Y después, a partir de ahí, puede haber, como siempre en la vida, variantes que te hacen modificar en el momento algo o que lo ves... Recalcular. Totalmente. Y no resulta como vos pensabas. De hecho, muchas veces hemos pensado algo y cuando lo veíamos en toma, a lo mejor no nos gustaba tanto. Y en el momento tratábamos de tener como un backup de cosas, de alternativas como para usarlo. En realidad vos tenés una base, después improvisás, pero improvisás sobre una base actualizada. Tengo un flash, puedo, no sé, tengo un rebote. Puedo buscarle esas alternativas, que por eso ahí sí se empieza a usar recursos de técnica, pero lo importante es saber qué quiero narrar para lograr lo que quiero lograr. En las devoluciones que nos dieron hermosas, una de las cosas que decían era eso, que se iban sabiendo que podían lograr algo y capaz no pensaban que podían lograrlo con poco. Ese consejo para los que están empezando, que por ahí hay mucha gente que busca contenido en internet como para empezar en el mundo de la fotografía y que de golpe, bueno, quiere resolver todo ya, quiere hacer todo rápido. Yo siempre digo lo mismo, lo nombro a Garce también porque coincidimos también y creo que es algo también que aprendí, también que yo estoy más grande y he pasado también un proceso, por eso que no es lo mismo cuando capaz si tuviera hoy 20 y pico de años. Vos has conseguido también como... Exactamente, pero sí les puedo dar de consejo por haber pasado esas etapas que son normales que es muy necesaria la frustración para aprender, que hay que aprender a frustrarse muchísimas veces y que es necesario frustrarse para aprender. No se desesperen que la técnica va a llegar, si son metódicos obviamente, va a llegar, que lo importante es que vayan desarrollando otras áreas, como la composición, el manejo del color, más allá de la iluminación clave, que a veces vienen de la mano de la ilustración, de la pintura, del dibujo. Nutrirse de otras artes y áreas para poder empezar a reconocer otra sensibilidad en lo que quieren comunicar. Yo creo que también tiene mucho que ver con esto de que sí vivimos a mil por hora, por decirlo de alguna manera, entonces yo creo que eso es como un círculo vicioso de que no solamente eso es en el día a día, sino que también en la vida, en los procesos de aprendizaje, en absolutamente todo. Hay personas que necesitan mucho más tiempo para el mismo contenido y hay otros que lo aprenden rapidísimo. Pero el tema es después poder aplicarlos, porque no todos lo aplicamos de la misma manera. Entonces yo creo que vivimos ya de por sí en un mundo agitado, revolucionado y muy apurado, entonces creo que eso también contagia de alguna manera los procesos de aprendizaje. Y en muchos casos también lo que es redes, empuja. En muchos casos para el lado positivo, pero también el lado negativo está ahí. No hay que desesperarse, no hay que subir cosas por subir, sí practicar muchísimo esa práctica, poderla compartir con los que uno capaz tiene como guía o referentes para que te puedan ayudar como orientarte, no desesperarse por ese reconocimiento. Si están seguros de lo que quieren y hacen y siguen ese camino, sin miedo a equivocarse, sin miedo a la crítica y sin miedo también a poder hacer un cambio en el medio, pero ser coherentes en ese camino, todo se va dando naturalmente. Y no tiene que gustarle a todo, pero va a ir bien, enfocarse. Y saber disfrutar ese momento, ese proceso. Creo que es como parte de lo que hace que uno se encuentre con uno mismo, con su foto, con su estilo. A veces uno brinda un ejercicio con las mismas herramientas, los mismos recursos y es totalmente variado los resultados que se dan. A veces tenemos ese toque a ojo que cada uno le da, a veces lo aprende a reconocer y a veces no. ¿Algún fobio o pasión, pero que esté por fuera de las fotos? Bueno, que no sea del ámbito laboral. Sí. Yo reciclo muebles. Yo hago bonsai hace 15 años. Me aprendí con un japonés, Hideo Sugimoto, mi primer maestro. Y tiene que ver más, yo soy más de la época de Karate Kid y... No, ahora volvió, ¿no? Pero en ese momento me gustaba lo artístico del arte vivo, por decirlo. ¿Comida favorita? ¿Comida favorita? Lo mío es las pastas. Sí, coincido. Por algo estoy casado con esta mujer. Soy retana, retana. Bueno, listo, se ponen a comer con Antonio, que también dijo fideos y acarbonaron. No, pastas, pastas. Se van a comer unas pastas. Sí, es que es calvular. Bueno, muchas gracias. Gracias por este momento, por charlar un rato. Unos genios total. Muchísimas gracias Sol, muchísimas gracias Max. La pasé muy bien hablando con ustedes. Son dos personas de oro. Ya desde el hola te das cuenta que son de ese tipo de personas súper bondadosas, súper generosas y que encima somos colegas. Bien, lo que quería contarles es que ellos van a estar dando un taller el día 10 de septiembre en Madrid. Sí, en Madrid. De la mano de Antonio Garci. Van a estar armando un taller de todo esto que hacen, así que sin duda va a ser algo espectacular. Quería decirles esto porque no hay nada más lindo, más gratificante que ayudarnos entre colegas. Apoyar nuestro trabajo y darnos una mano en todo lo que podamos. Así que bueno, no tengo nada más que agregar. Muchísimas gracias en serio por ver el video hasta el final. Hasta acá llegamos por hoy. Si les gustó, obviamente suscríbanse al canal, comenten, firmen, consulten. Importantísimo, hagan backups. Siempre lo voy a estar diciendo, siempre lo voy a seguir diciendo. Hay que hacer backups de todo el trabajo que tengamos. Así que bueno, no tengo nada más que agregar. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Gracias!